¡Suscríbete al canal! No quiero tal, vamos, derechos a por ello Vale, como habíamos dicho, tenemos que ir al hospital, la verdad Eh, mucho olor estos días O sea, el hospital se va por aquí, creo Eh, voy a Zayudzar ¡Pero Zayud! Aunque su pelo nunca ha sido fan, todo ese día Esas trenzas raras, no, no, no son No son nada Eh, cofre Tío, las cajas de colisiones de los objetos, de los cofres De verdad, son horribles Oye, ¿para qué sirven las galletas y todas estas cosas? Que no lo sé Tengo un montón Vale, tengo que ir a... ¿Qué hace un cofre en mitad de la sala de espera del hospital? Hago medicina Eh, te preocupes, tiene lógica Tiene lógica Vale, parece que es aquí, porque haganme la música Sé que tu inmueble a Julia está en el hospital por culpa de la Royal Y que no puedes per... Eh, perdona a mi hermano por lo que hizo El único que se ha escondido Pero por favor, vuelve a practicarle tu relámpago con ellos Celia Axel No lo haré por Jude Sino porque le prometí a Julia que ganaría el Fútbol Frontier Gracias Hola Hola ¡Estamos aquí! Tienes suerte de ser hermano de una chica como esta Uf Uf, te la que me libera Haz que Axel pueda salir a jugar Pero si ya está, ¿no? Estaba en equipo O quiere que lo ponga... Pues entonces... Ah, que no estaba en el equipo Tío, Axel, hermano Corte flamígero robado Super relámpago Trampolín relámpago Torrana de fuego Entiendo yo que... Es que... Que... Como tenga que subir al portero Arriba del todo para marcar Mi descojona Si queremos ejecutar con esta ruptura de rámpago Necesitaremos la ayuda de los veteranos para... Eh... Ver si podemos romper la morada infinita La morada es el sitio de la una, llévame allí Val, menos mal Sí, ¿eh? Podemos conseguirlo A ver si rompe la morada infinita con la ruptura de rámpago Neeeh... Mira que no coordinar el tiro a pesar de entrenar tanto ¿Será porque son los tecos? Sí O posto aquí sí Es obvio que era imposible conseguir que estos tres trabajaran juntos Hermano ¿Y qué hacemos con esa defensa? ¿Crees que resulten imposibles? ¿Crees que soy como Dark? No te rindas Todavía no Si te rindes ahora ya no habrá nada que hacer Qué silencio Creo en vosotros Y ojalá vosotros creéis en mí Evans Evans ¡Mal! ¡Evans! ¿Por qué jugáis al fútbol? ¿Para qué jugáis al fútbol? Ahora esto es el consultorio de Hillman O sea, envacinamos así a Hillman en un consultorio de tarotismo Yo juego por Julia Por Julia Quiero ganar por Julia Yo quiero derrotar a Dark Pero sin trucos sucios Quiero ganar por mí mismo ¿No os doy cuenta de que eso es compatible? Yo amo el fútbol Quiero... Quiero mejorar junto a los demás y ganar Es compatible todo Entonces no podemos perder Muy bien Cuando entráis a una sintonía total Podéis hacer la ruptura rampa Entonces adelante Desperáis Ya Ruptura Relámpago ¿Qué es? Un agujero negro ¿Y quieren que haga el portero eso? Me van a marcar gol Me van a marcar gol ¡Croff! ¡La leche! Esa es... Esa es la técnica del tiro más potente del Entrabor Lo hemos conseguido Todos lo hemos conseguido Lo hemos logrado ¿Cómo es posible? ¿Y bien? ¿No crees que el resultado es mejor Si combina esfuerzos con las de los demás? Raider nunca llegó a comprenderlo Por eso creo que no debes preocuparte Yud Tú nunca se harás como él Uff, menos mal Mark, lo has conseguido Impresionante Yo también tengo que practicar mucho más Yud ¿Qué le va a decir? ¿Has perdonado a tu hermano? Perdimos a nuestros padres en un accidente y crecimos en un orfanato Lo pasé muy mal, pero me sentía mejor sabiendo que Yud seguía conmigo Yud no se separaba de una revista de fútbol que le dio de nuestro padre Y soñaba convertirse en futbolista Ajá Joder con él se nota que vive mucho el fútbol Ese era el yud tal que yo recordaba Pero cuando se fue a ver con la familia Sar Dejó de ponerse en contacto conmigo Me... Me dolió eternamente de que se... De que se había unido al... Me dolió enterarme Eternamente Un equipo que hace cualquier cosa por ganar Sentí como si me hubiera traicionado ¿No crees que quizá Sintió que tenía que cumplir sus sueños a toda costa por ti? Por mí Tenía tantas ganas de triunfar que se obcecó No sé, porque a mí también le pasa lo mismo Yo... ¿Tú crees que podemos volver a ser hermanos como antes? Hombre, a ver Técnicamente hablan de hermanos de sangre y ser solo No Si hoy pueden... Nuestro torcidísimo capitán Enderezarle Hablo por experiencia propia Así que puedes contar con ello Con un cabezón Gracias No es por nada Pero vengo así En manga corta Con esta capacidad Y por el final estoy helado Y sigo diciendo Chicos, pasamos... Pasamos ya al entrenamiento final A ver si aún ahora estáis listos Uy... ¿Esto es... ¿Esto es... ¿Esto es pachanga contra ellos? ¿O cómo va el tema? Porque, hostia Muy bien, está vuelto La última sesión Mañana podéis vencer a la play Fritas o teís El partido con uno solo No me falles, man Claro Vamos a esforzarnos al máximo El día del partido llegó al fin Pues hombre, era el día siguiente Donde estábamos No había mucho tiempo de tal En lugar de digo Hoy tenemos partido Vamos a enseñarle al Fer Lo que hace Los torres han pegado su defensa Va El remo no puede perder conmigo El equipo Eso dices tú Hombre, prefiero no Verdad, desgracias No sé ¿No crees que se llevan mejor que ayer? Sí Es que los chicos son tan simples Bueno, pues vamos a la estación Ya sabes cómo funciona Vale, ya estamos chicos Vamos a por el Instituto Farm Vale, vamos a curar Como siempre lo primero Ya sabéis cómo funciona esto Y a... ¿Qué lateral? Es medio campista Pero... ¿Dónde me renta más Poner a... A este... Ayud No lo sé No lo sé No sé si más en el... ¡Saca el lápiz! En plan, derecha, izquierda, centro ¿Sabéis? Es mi mayor duda Vale, a ver Instituto Farm Si que era Farm Granja De sentido Porque aparecía... Bastante de... Después Albert ¿Es cierto que Salva Ha dejado a Royal Pawn y Hater Todo a Raimon? Tenía que haber ido a investigar En vez de pasar en la tarde Comiendo bolajina No os preocupéis Vamos todos a ver lo de vos Tal vez como se la defiende un equipo Si hay trabajado este equipo No perdemos ante la ED Ahora verán Es un poco... Es que no quiero decir Porque si alguien se ha definido Pero no me entendéis, ¿no? Vale, vamos a por el farm Ay, me pica el gara hoy Vale A ver, ¿por qué? ¿Por qué Yute está aquí? Tú te vas aquí Tú aquí ¿Qué estrategias tienes tú? Por cierto Corte, girato, espejismo de balón Ruptura, relámpago Remate combinado Vale O sea, que el que tiene la... El que tiene la técnica es Yute Vale Y entiendo que habrá que marcar con ruptura, relámpago Porque si no, no vamos a ser capaces de marcar Vale Perfecto Pues nos quedamos así Vamos a ver a los del farm Que entiendo que tendrán todos estrategias Uy, una pirámide Vale Tienes 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 Tienes, tienes Trampa Sorpresa, trampa Vendimia 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 Muy infinita la tiene el portero Ojalá es que despeje del añador Vale Fake out Regate topo Vale Árbol de Navidad Estamos en la época de Navidad Qué apropiado, de verdad, eh O sea, para mí yo no he llegado a año nuevo Recordad eso O sea, yo, de hecho, estoy a miércoles Sigo hoy en miércoles No entiendo por qué se me pone siempre Axel aquí Alguien me lo dice Vale Pues vamos con ¿Dónde está Sharp? Tiramos para adelante Pasamos a Tasman Y que pase Bueno Vale ¿Qué tenemos de regates? Espejismo de balón Ay, quiero hacerla, quiero hacerla Quiero hacerla, quiero hacerla Me hizo mucha gracia Me flipó la estrategia Espejismo de balón Es que me encantó Voy a hacer nada otro día Lo recuerdo que lo he hecho un poco por gusto Vale Somos dos contra uno Encima Con diferencia de atributos Ganamos nosotros ¿Cómo? Por eso no me volví a venir Tasman Has fallado Vale Una segadita Vale Son tres contra uno Rebolín importante Que marido, tío Tío, Kevin está como que ya muy atrás En el equipo Cosa mía Si ya ni me acuerdo de Kevin ¿Quién es Kevin? ¿Quién es Kevin, tío? Vale Tiene un defensa por aquí Vamos a dejar esta aquí Vamos a bajar a Yud Y que Tasman se quede por aquí Dos Bellino Dragón Ni de coña A mí no me haces una tendida Yo sé Venga Tasman Mira Vamos a hacer un Magic Lo bueno de Tasman Es que tiene habilidades Que gastan muy pocos puntos O sea Son tozos de 20 y demás Fuera del juego Fuera del juego, tío Vale Vale Quiero que suba Yud Porque tenemos el este Vale Son tres Vamos a tirar un Truco de magia Me ha tirado Fake Out Sorpresa Sorpresa ¡Hostias! Arby Me ha metido Me ha tirado Eso es falta Hermano Es que eso es puta falta Eso era falta O sea Flipo Es que es El peinero dragón Ay Quiero verla Bendimia me hace gracia Quiero verla Bendimia Tío Son un poco bestias Sus estrategias ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? ¡El muro! Muralla infinita contra ¡El muro! Hay que aprovechar Vale Para adelante Tiramos un robo rápido Cuando me la han quitado No lo sé ¡Fium! ¡Fium! ¡Rum! Vale Pasamos a Sal Espejismo de valor Sal Lo único que espero Que no me haya quedado Sin puntos Haciendo el tonto Con el espejismo de valor Eso me preocuparía bastante ¿Qué queréis que os diga? Vale Rebasamos Somos dos a uno Vale Locos Vamos La fuerza de Jute ha aumentado Jute ha rompido Vale Era obligado Debería hacerlo Así que Ruptura Rampao Axel Jute ¿Estáis listos? Sí Vamos allá Va Con quien os creéis Que estáis hablando Os demuestraré Lo que es El auténtico poder Vamos allá Ruptura Entiendo que si será así Es porque es obligatorio Con el carro Ruptura Relámpago Ay, que vamo Ay, que vamo Ay, que vamo Ay, que vamo Marcamos Muralla infinita Oye, ¿de dónde sale Ese edificio? No me ha dado tiempo Ni a verlo No me ha dado tiempo Ni a verlo Venga, hasta luego Mari Carmen Hasta luego Mari Carmen O sea, encima Hemos recuperado Los puntos de Axel Con lo cual De loquísimos No os lo queáis tanto Esto no ha acabado Sí, lo he logrado No, no podré Que vayas A superar Los tragos De finita Lo siento Compañeros No te preocupes Aunque a mucho Matío Vamos a dar plata De cara Eso es En eso consiste El trabajo de equipo Id todos hacia adelante Me encantan Los diseños De las porterías Tío De otros De otros tal ¿Sabéis lo que os digo? Venga, vamos a ser Adita Tasman Venga Hasta luego Mari Carmen Yo para mí Yo ya no tengo a Kevin Si os dais cuenta Minuto 27 Nada La primera parte Tendría ya Una llegadita Encima Este está muy tocado A 100 puntos Hostia Que frío Me acaba de venir Hermano Me abre una corriente De aire Me he dado El agua Oye Esto es falta Vale O sea Es que iba a decir Cada vez que la tiro yo Me pitan falta Y me parece bien justo Vale Tasman Y Rebas No nos hace falta Ahora mismo Estrategias Ni nada Tasman O sea Se acaba el tiempo Ya Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Vale Fin de la primera parte Vamos a por la segunda Tenemos que evitar Que nos marquen Una estrategia defensiva Yo creo que nos va a ser Muy útil Con el 3-4-3 Podemos hacer una defensa Bastante interesante Que de eso entendemos No sé qué tal Y Mar Date de vergüenza esta situación Ya lo veo Vergüenza ajena Vale Te comparto el mismo espíritu A ver si Puedes seguir Haciendo lo con el segundo tiempo No sé Qué ha pasado No sé qué han dicho La verdad Me he perdido Vale Que tenga Estrategias de tiro Me flipa Me encanta O sea Creo que es un muy buen Fichaje Que queréis que os diga Venga Que viene a hacer con este partido Anda Es que no tienes regates Hermano Buah Te la suda Falta de verdad Kevin hermano No haces nada bien Tío Bueno Gastamos tiempo Yo que sé ¿Qué quieres que te diga? ¿Vos que otra? Vale Un ataque afilado Regate topo Pues no Vamos a tener topo Retaje Afilado Parece un ataque de Pokémon Y la verdad Que no sea falta Me sorprende Sigo diciéndolo Venga Venga Tazman ¿Estás solo hermano? Venga un repasito No Tazman Te me has quedado atrás Venga Jut Haz lo tuyo Haz Jutadas Jutadas Que no Jugadas Ajá Porque no Jut No Juego Es un juego de palabras Soy un intelectual Está claro Juego unos juegos de palabras Superiores A los niveles normales Es que Soy un erudito Está claro Vale Me vas a con una rosa O sea Quien no me conozca de verdad Yo creo que se piensa Que lo digo en serio Simplemente es que me gustan Los juegos de palabras Es verdad Menos mal Ahora sí me han pitado falta A favor Vamos a poner esta aquí Jut un poquito por acá Blanca Espejismo de balón Espejismo de balón Este es el único que tiene Esta estrategia Bueno En verdad no Los de la Royal O sea Es estrategia propia de la Royal Regresamos Somos dos contra uno ¿Por qué lleva siempre capa? De verdad Quiero entenderlo No me han pisado a veces Ruptura Relámpago A ver Entiendo que Al menos el primero Era de historia Este no sé si contará Despeja de leñador Tío No has podido Con tu técnica defensiva Más potente Una que parece más floja Vas a poder parar Venga Dos ceritos para contalfar De puta madre La verdad es que La verdad es que Empiezan a Salir ¿No? Mierda No le he parado Me voy a tratar Comer a la pared Es que no entiendo Es que no entiendo ¿Por qué habéis pensado No os lo creáis tanto? Me ha quedado con tu cara Hostia Que uno de los pueblos Te diga eso Cuidado Cuidado Que luego Al final acabáis Las tripas Los bastones El fléter De la juan Lo que te digo No jueguen el primer hombre Que va a ganar la cabeza Porque medicina se llama Si no por la cosa Que hurto es creatorio Una cerradita ¡Pumba! ¿Qué te ha dicho? Me ha dado a un anazo o algo Magistrico Venga Hasta luego Baricarmen Me han tirado Tío Me raya Porque se bajan Como que muchísimo Para abajo ¿Sabéis lo que os digo? Vale Minuto 22 Remolio importante Esas estrategias No sé cómo no acaban Los jugadores Completamente Hipermareados Vamos a ver Un reloj rápido Si lo estoy haciendo Tipo si yo Con el partido Voy 2-0 O sea Raro es que En los 5 minutos De partido ¿Qué queda? 5 minutos de El juego ¿Entiendes? Me marquen Vale Es que tenemos Un zig-zag Vamos a tener un zig-zag Vendimia Me encanta el número Del ataque Tío Que no tiene mucho sentido No salen árboles No salen Vendimia No salen uvas No salen nada Fin de la fase Fueron justo a punto De terminar el partido Si vos sabéis Como se activa Por cierto No sé si me lo vais a poner En los comentarios De la semana pasada Pero por favor Que no se me lo ponga Que no se me lo activa Voy a llegar al Zeus No a ver Entiendo que Quiero que Entiendo que Será la final El Zeus Si esto dijeron Que eran Cuartos O octavos No sé Pero Vamos Sin bajas Estoy yendo Me estoy yendo mejor Ahora que en el lo que Tú sigas De poco Lo logramos El trabajo En el equipo Del Raymond Ha servido Que rama Que rama Pero haces un patiente Joráis vosotros Cuando queráis Claro ¿Quién fue mi rival Ante los ninjas? Entiendo que Podré coger Y Vale Formación De árbol de navidad Pinchito supremo Y el equipo Form Y nos vemos Teniendo unos cuantos Vale Maravilloso Venga Historia Quiero Lore Quiero Lore Enhorabuena a todos Qué partidazo Gracias a mí a ti Y otra De nada Celia Hey Jude Hoy te has pasado bien Fando al fútbol ¿Verdad? Pásármelo bien ¿A qué te refieres? ¿Cómo puedes preguntar siquiera? En eso consiste el fútbol ¿No? Raiders siempre nos enseñó Que ganabas Lo más importante Lo de pasarlo bien Ni se planteaba Ya te entiendo Pero bueno Ahora estás en el Raymond Y aprenderás a pasarlo bien Con el fútbol Escuchadme Ahora tenemos que contarle A los veteranos Cómo ha ido el partido de hoy Después hay que empezar A entrarse de nuevo Para preparar el próximo partido Pero vamos con los veteranos ¿Qué? ¿Tienes ahora? Eso ya no se puede Es que yo te arrupo más No te quejes Te daremos comida en tienda Pero hazme Mark Evans Es único Sí, lo es Es un único cabezón Cuando los veo Es como si no hubieran pasado Cuarenta años David era mi mejor amigo Cuando éramos jóvenes Nos prometimos que ganaríamos La final nacional Pero al acerto mayor De periodista deportivo Y en entrada Del equipo del Raymond Tras retirarse como jugador O sea, que los dos Con... Tuviste vuestro sueño A la nueva Confiaste vuestro sueño A las nuevas generaciones Pues sí Cuando me voy a ponerse Llevo en el Zoom Eleven Al torneo nacional Para mí era como estar soñando Pero ese sueño Se esfugó de delante De nuestros ojos Dejad de ser reportero Y vine a la policía Para investigar La cosa de la muerte de David Entonces descubrí El rastro que eres de Dark No permitiré que salga impune Conseguiré que Ray Dark Pague por el cacho O sea, entonces Smith es como que Hiper mayor En comparación con Hillman, ¿no? O sea, porque si Hillman Tendrá que en torno 50... 50 y muchos Smith, ¿cuántos tendrá? 60 y muchos Porque si era Evans O sea, si eran Nudos de la infancia David Evans y este Cuando eran jóvenes Cuando eran adolescentes Y después cada uno Se hizo periodista deportivo Y el otro se hizo Entrenador Pues pongamos Que mínimo tuvieran 20 años O sea, que mínimo Van a tener 60 Párate el huevo, macho Yo pensaba que es No van a mayor Campeones nacionales Perdimos toda la esperanza Con un accidente De autobús hace 40 años Pero ahora creo que ellos Y podemos seguirlo Fortaleza Primero Shiller Y ahora también Sharp Ah, Bobby Bah, patético Como han podido ver tan bajo Pero el poder actor Arrampio Que han mostrado esta vez No les subestimes Sois Sois los Sucesores De la Azuma Son los sucesores Serían capaces de Cinemática Los legendarios Sinazuma Ileven Bah No me hagáis reír Anda Quiero cortar Cinemática, tío Ja, ja, ja Tío No sé Podrían haber puesto más Más corto, ¿no? Lo siento Comandante Ya hemos completado la investigación Ya veo Pronto mis planes Se llevarán a cabo A ver cuánta diversión Nos ofrecen esos huecos Ja, 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 ja Que duro y revío, ¿no? Vale, ponemos el progreso Mi Dios mío, fatal Lo admito Mi Dios mío, poco y mal ¿Vienes o qué? No podemos ganar A la Royal sin él No me digas Que ha oído No me lo explico Kirwood El partido va a comenzar Tomad posiciones Maldita sea Esta no te la Te la paso, Axel No te la paso Parece que vamos contra Que el Kirwood Va a estar importante ahora ¿O qué? Episodio 9 No estoy solo Pues, hostia Como no estoy solo En mi habitación Estando solo Me acojono vivo, ¿eh? Porque esto es que hay Debajo de la cama Enhorabuena Por vuestro paso La semifinal, chicos Vale, semifinal Entiendo que es semifinal Y luego la final Es contra el Zeus Porque si están dando Tanto bombo al Zeus Será que es la final, ¿no? Hostia, pues esto Queda poquito de juego ya, ¿no? O sea, ya que queda La semana que viene Quizás terminamos No me pierdo Uno de vuestros partidos Muchas gracias Después de 40 años Sin llegar tan lejos Habéis hecho que me vuelva A sentir muy orgulloso Me gustaría Poderos ser de ayuda Vamos, entrad O sea, ya que es ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Raymond! Sí, Zaga, Zizaga, Raymond O sea Fijaos, el instituto entero Está apoyando Vuestro próximo partido ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas suertes, chicos! O sea, ¿qué pasa? ¿Que nos han contratado animadores? ¡Ah! ¡Ya están aquí! ¡Eh! ¡Acepta esto, por favor! ¿Ves? ¿Para mí? ¡Muchas suertes! ¡Vuestro próximo partido! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ya ves! ¡La gente nos reconoce! Pues sí. Nadie diría que hace unos días estábamos a punto de desaparecer como equipo. ¡Es! Escar... Escarco... Escarcalaos... Escar... ¿Escarcalosas? ¿What? Escandalosos. Ah, escandalosas. Entendido. Nelly, Mark, ¿no se acaba de llevar a un comunicado de la federación? Ya hay un finalista. El ciego se ha superado su partido sin mayor complicación. ¿Eh? ¿Pero supone que la otra semifera acaba de comenzar? A los cinco minutos de partido, el equipo rival se ha retirado al sufrir graves heridas. Ha pasado lo mismo que cuando juegan contra la Royale. ¡Ay, qué miedo! Ya veo. Tenemos que ganar como sea para afrontarnos a ellos en la final. Sí. Que tengáis suerte, no me importa. Hasta Nelly me está animando. No solo a ti, pero bueno. Ja, ja. Tienes que ir a Nelly a los anime, ¿eh? Bien. Va sin toda hora de entrar. ¡Todo es al campo! ¡Deprisa! Vale, vamos para el campo, pues. Entiendo que es al campo de aquí abajo, ¿no? O sea, porque no han especificado campos, con lo cual entiendo que sí. Me he equivocado de pared. Lo admito. Vale, esto como vais simplemente a dejar el campo, yo creo que sí que lo vais a ver. Mierda. Me he comido otra pared. Tío, me he comido dos paredes ya. O sea, no era tan difícil no comerte... ¡Tres paredes! Tres paredes. ¿Eh? ¿Quién hay ahí? ¿A qué habéis venido? ¿A qué habéis venido? ¿Qué clase de salud es ese? Es una manera de recibir a las visitas. Pues sí. Oye, son muy similares, ¿no? Hostia puta. ¡Eso! ¡Axel! ¿Quiénes son estos? Mar. ¿Eh? ¿Es el capitán de Dragon? Es verdad. Te vas a... A ver si te vas a pespar. Ya no se ve gente como tú. Oye. ¡Ejo! Pero... ¿De qué vais? Teníamos curiosidad por ver contra quién nos tocaba jugar contra la semifinal y por eso hemos venido. Algo me dice que los que están aquí contigo son también unos... Fatales. ¡Ja! ¡Tengo menos! Entiendo que se han hermano, ¿no? ¡Tengo menos dudas de que nuestro equipo, Alkyrwood, pasa al final! ¡Ah! Y ser gracias a nosotros, los dinizos Murdock. ¿Eso no es un personaje del... Wow. ¿Los Murlock? Pues sí. ¡Ejo! Si no, al final lo ponemos contra vosotros. ¿Y Erwood? No era ahí donde... Eso es, ahí es donde jugaba nuestro amigo el Perpensio. El gallina que nos dejó tirados el día del final de Fútbol Frontier el año pasado. Tengo una gana de ver cómo le iba, ahora que ha convertido en la estrella de este equipo. De tres al cuarto. Era hora o nunca, ya que... Ya que tendremos el partido a la vuelta de la esquina. Queríamos saludaros antes de que os deje en los estan... En los dos estancados, vamos. Pero bueno, ¿con qué derecho decís eso? No tenéis ni nada de nada. Axel, no voy a dar el partido porque... Déjalo mal. No... Eh... Aparecería en el partido. El motivo es lo de menos. Nada de eso. No pretenden... Días que deje que se... Que se matar con un compañero de mi equipo, ¿no? Que se metan. Vosotros, vamos a jugar. Si paro vuestros disparos, tendréis que disculparos con Axel. Oh, ¿te has enfadado? Bueno, pues muy vale. Aún tenemos tiempo para que empiece el partido. No pasa nada porque jugamos un poquito contigo. Pues sí. Eso. Tenía un ulozeta. Oye, Mark, esto de parar balones... Ni intentar parar balones así de super técnicas y perultra tochas sin movantes, le va de puta madre, ¿no? ¿Cómo tiene manos? Pregunta seria. Es por un amigo. Ah, Mark. Ya está. Vaya panda de aficionados. ¿Y estos son los que ganan la Royal? Nah, esa es la Royal a la que salió en los escaldados del partido contra el Zayus y es lo que nadie los conoce. Si sigamos así, me parece que nos llevaremos al campeonato este año va a ser coserca. Y que lo digas, que poco futuro debe a esta gente. Vámonos a casar. Qué es tontería perder el tiempo con estos desmatados. Tío, estos tres me desmotiman la vida, de verdad, eh. Esperad, ¿se puede salir a donde vais? Un momento. Mark, aguanta, Mark. Mark le ha dado un chungo, a Mark le ha dado un chungo. ¿Dónde estoy? Mark, menos mal, le vas a recordar el sentido. Ah, ya. El partido, ¿me han rotado el gol? Eh, pues... Sí, has quedado fatal, has sido lamentable. Nelly, ¿qué pasa? No, es la verdad, ¿no? Bueno, me voy. Tengo pendientes unos asuntos del Consejo de Estudiantes. A ver, a mí no va con la verdad por delante, que que os diga. Mark. Bueno, eh... Estas cosas pasan. No hay de qué preocuparse. No hay... No hay que dormirse mientras tengamos tiempo hay que entrenar. Ay, qué daño. Estar bien... Uy, uy, uy. Muy mal hace levantarse de golpe. Te falta hielo. Silvia, ¿te importaría venir conmigo por un poco? No, que va. Bueno, ahora vengo. Intenta descansar un poco, Mark. No va a descansar, ¿verdad? No puedo darme quietos por haber perdido de aquella manera. Tengo que ir a entrenar en el campo de centella. Me entrenaré hasta que me vea capaz de deparar el disparo de los tibisers del Kirwood. Vea el campo de centro de centella. Pero si estás para el arrastre, hermano. Si estás para el arrastre. A ver, teniendo en cuenta que estás solo, entiendo que no va a haber pachangas. Entiendo. Vamos a ver qué pasa. No sé. Me parece que lo menos... XD. Que intentes coger e ir estando en el estado en el que estás. Porque sí. ¿Lo veis? Pobrecilla. Te traigo de lleno, Mark. Disculpa la espera. A ver. Sabíamos que nos iba a quedar quietos todos, ¿verdad? ¿Mar? ¡Axel! ¡Mar, qué haces a Perceo! Y eso que tiene que guardar un pozo. ¡Ayuda a buscarle! Lo siento, pero estoy ocupado. ¡Espera un momento! ¿Vas a enfrentarte a solas e entrenarte a solas para ver si puedes superar la técnica a esos del Kirwood? ¿Así es como se le agradece a Mark que se haya esforzado en hacer de vosotros un equipo? ¡Soyos una banda de egoístas! ¡Amén, hermana! ¡Aquí lo digo! ¡Vamos, otra vez! ¡Vuelve a tirar! Pero, Mark, en ese estado... El tiro de esos tres no era así. Por favor, no te cortes. ¡Churta todo lo fuerte que puedas! ¿A qué viene tanto follo? Estás interrumpiendo nuestro entrenamiento. ¿Es yo? ¿De espaldas? De espaldas no lo conozco. ¡Algún favor! ¡Chútame! ¿Cuántos más tiros más fu... ¿Cuántos sean más... ¿Cuántos... ¿Que sean tiros más fuertes que los que lanzan algo? ¡Jú, me ha costado ayuda! ¡No! ¿Cómo me no ayuda? Me niego a hacer de ayudante de alguien que ha perdido la calma. A ver si la recuperas. ¡Mildrop! ¡Mildrop! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Ya está. Vaya, paren nada, aficionados. Creo que sé por dónde va el título del capítulo. ¿Cómo han podido meterme gol con tanta oficina? ¡No merezco ser capitán! No estás así, es mejor ir a aquel lugar. A la torre. ¿Entiendes? ¿Están en sitio? A la torre. Vale, pues vamos para la torre. O sea, teniendo en cuenta que no hay pachangas... A mí somos uno. No creo que nos vamos a cortar, ¿vale? O sea, a fin de cuentas... Vamos derechos y vamos a ver qué pasa. Venga, vamos a subir. Tío, a mí me da un puto vértigo esto, de verdad. Qué bonito. El cielo está como aquel día. El día en que nos dijeron que joríamos contra la Royal. Qué poco futuro le va a ir a esta gente. Vámonos a casa. Bueno, creo que es el imposible ganar el torneo. ¡Hala! ¿En qué lugar te encuentro? Vaya, Nelly. ¡Nelly! ¿Qué haces por aquí? Nada en particular. Este lugar tiene algo que me gusta. Sí, es un lugar agradable. No ha dicho que sea... Ha dicho que tiene algo. No que sea el lugar. Solo digo eso. Solo digo eso. Un poco desproporcionado. Eres lamentable. ¿Cómo puedes deprimirte solo por haber encajado un gol contra él? A ver, deprimirte solo por... A ver, sí, lo he dicho. ¿Eh? Ya somos lo suficientemente buenos. Podemos plantarle cara a cualquier equipo. Pensarás eso, ¿verdad? A veces conviene poner los pies en el suelo. Vamos a ver. ¿Cuántas veces habéis perdido con... Por ahora? Un montón. ¿No? Y cada vez que perdíais, volvíais a levantaros. Recuerda que vos echasteis hasta el final en el partido contra el Royal. ¿Y cómo conseguiste que Axel y yo e impresionados contigo se uniesen al equipo? Incluso yo. ¿Tú? ¿Tú qué? Nada, nada. ¡Uh! Tema, 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 tema. Deberías preocuparte de no perder el tiempo sufriendo por una tontería. Vamos, aquí, ahí, tema, pero vamos, o sea, yo estoy flipa. O sea, a mí ven que me encanta el salseo, esto me flipa. Si tienes algún problema, lo mejor es hablar con los miembros de tu equipo. Esto ya no es como cuando entrabas a solas en una esquina del campo. ¿No estás solo? No estoy solo. Ahí te tiro el capítulo. Eso es todo cuanto tengo que decirte. Desde luego, ni que fueras un niño pequeño. Nelly, ¿qué pasa ahora? Te agradecería que no dieras esas voces. Gracias. Seguro. Tienes razón, aún no estoy todo dicho. Aunque hoy haya perdido, me esforzaré para que no vuelva a pasar. Muy bien, no hay tiempo que arreglar. Voy al Instituto Atreón. Oye, no es un poco tarde como para el Instituto, estás atardeciendo. Bueno, sí, sí. Sí, de hecho solo tengo Mark. Que de hecho, ¿sabéis por qué estoy guardando, no? Ya sabéis por qué estoy guardando. Yo creo que es un momento cojonudo para parar por hoy, ¿vale? O sea, capítulo de transición. Hemos hecho, bueno, en verdad no de tanta transición que hemos hecho también el partido contra el Farm. Nos dejamos preparados para el Kirwood. Recta final de la serie, creo yo. Creo, vamos, corregidme si me equivoco. O sea, calculo que mucho que daré una semana. Creo. O sea, si la serie tiene un buen apoyo, jugaremos el 2. Eso ya lo he prometido. Lo que sigo sin saber es cómo apañármelas con el tema de la serie que tengo en man, en marcha. Que no sé si la haremos cuando terminemos esto. O a lo mejor intento traeros la tal. No lo sé. Ya veremos. Pero bueno, lo que sí es. Pulgar, si os ha gustado. Si no, también el apoyo siempre se agradece. Suscribiros en este escritura. Cierre que te despliegue. Si os dejo todo como el costumbre. Dale a la campanita para no perderme un vídeo. Y nos vemos el martes con más en la próxima. Buen fin de semana. Un saludito. Adiós.